Aprovechar para felicitar a los festejados, porque es muy padre cumplir. ¿Tienes algún festejado de estos días? Pues mi hijo, mi hijo cumplió el 12 de diciembre, cumplió años. ¿Qué tal? Pues muchas felicidades. Y mi señora madre el 18 de diciembre, o sea, tengo dos agitarios en mi casa. ¿Qué tal? Y todos en diciembre. Y es cierto que la gente que cumple años en diciembre le regalan sus regalos de cumpleaños envueltos en papel con pinos de Navidad y esferas. Pues mira, el problema es que para mí sale muy caro, porque dos regalos, aparte de la Navidad y todos los festejos, pues imagínate, me sale bien caro todo. Sí, pero sobre todo yo creo que aquí tú les vas a regalar un carro, porque Mitsubishi trae promociones este mes. ¿Cuáles son las promociones de diciembre y qué va a pasar ahora que ya llegue enero? Pues mira, las promociones son muy agresivas. Las promociones que tenemos ahorita son para cada vehículo, en los vehículos más básicos o los más comerciales tenemos tres variantes. Es decir, la promoción puede consistir en los carros Mirage, que son los más económicos, pueden consistir en un descuento directamente al precio, que puede ser desde 25 hasta 20, 22, dependiendo de la característica del vehículo, o dos años de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Y también tenemos el plan de 30 meses sin intereses. En lo que se refiere a los pickups, también tenemos una promoción con esas dos variantes. Me refiero a las dos variantes que son dos años de seguro gratis, 0% de comisión por apertura. Y ahí sí tenemos un descuento desde 35 hasta 40 mil pesos directamente al precio. Y también tenemos los planes de 30 meses sin intereses para esos vehículos. Para los vehículos gama, que son los vehículos grandes, ahí también tenemos variantes parecidas. No más que ahí tenemos más versatilidad en cuanto al tipo de promoción, dependiendo del vehículo. Pedro, ¿cuál es el automóvil que más busca la gente, el más solicitado, el que tú consideres que si alguien quiere hacerse de un automóvil, ya puedan acudir a buscar y obtener? Ok, el vehículo que más comercialmente más vendemos, y eso lo van a ver en toda la ciudad, es el pickup, el L200. El L200 solamente tenemos dos versiones, el 4x2 gasolina y el 4x4 diésel. Son unos carros que son unos caballos de batalla. Algunos les llaman tractorcito, otros les llaman gatos, porque se agarran, se adhieren, tienen una suspensión muy fuerte. Son unos carros que tenemos capacidad de carga de una tonelada, siendo que es un pica mediano. Y aparte tenemos capacidad de arrastre en cada uno de los vehículos, desde 1.8 toneladas de arrastre y 2.3 toneladas de arrastre. Eso es lo que especifica. Algunos les echan más. Entonces, pero siempre manejamos la especificación por cuestiones del seguro. O sea, no le puedes echar más carga porque el seguro puede tener problemas. Entonces, hay muchas aclaraciones que hacemos. De hecho, eso es nuestro trabajo, capacitar a la persona que compra un vehículo y que tenga un vehículo que le dé el uso correcto y obviamente que le sirva, ¿no? Sí, sobre todo que si la gente está buscando hacerse de un pick-up o un automóvil sedán, tiene que ajustarse a sus necesidades. Y en este contexto, Pedro, yo sé que ustedes tienen una garantía de 7 años, ¿no? Así es. Nuestra garantía nadie la tiene. Son 7 años. Nadie la tiene. Muchísimo. Qué padre. Son 7 años de defensa a defensa, es decir, todo el vehículo. Lo que no entra como en ninguna garantía son las piezas de desgaste natural, que son las balatas, las llantas, los rines. Pero en sí, o sea, todo, cuando hablamos de defensa a defensa, estamos hablando de la defensa delantera a la defensa trasera. Ahí incluye, bueno, muchas agencias dan 7, algunas agencias, perdón, muy pocas, dan 7 años, pero no especifican si es de defensa a defensa o tren motriz. Y hay una diferencia enorme. El tren motriz incluye motor, transmisión y ejes. Y párale de contar. Pero qué pasa con el compresor, qué pasa con los inyectores, qué pasa con algunas piezas que no están en esa garantía. El motor, pues obviamente todos los motores son buenos. Las transmisiones, pues todas pueden ser muy buenas. Pero el aire acondicionado, ¿andaría sin aire acondicionado en un vehículo en esta ciudad? No, pues yo creo que en invierno. No, bueno, pero el invierno de nosotros es de un mes y 11 meses de calor, ¿no? ¿Hay novedades en los servicios de mantenimiento? Sí. Y nosotros, como Mitsubishi, la marca Mitsubishi, antes del 31 de enero, pertenecíamos a una sociedad comercial con carácter y fíat. Y dependíamos de un proveedor externo en lo que refiere a aceites y algunas piezas. No le voy a hacer comercial a la otra marca, pero a partir de... No vas a mencionar el nombre, pero existía otra marca aquí. Sí, sí, era un proveedor externo, ¿no? Ajá. Y obviamente ese proveedor nos limitaba a hacer unos costos un poco más altos. Y nos exigía, de acuerdo al servicio, nos exigía hacer servicios intermedios. Ya no existen los servicios intermedios. Nuestros servicios ahora son cada 10 mil kilómetros o seis meses. Lo que sucede primero, nuestros costos son muy baratos. Incluso para el pick-up, el costo más alto puede ser de 2,590. Porque se redujo en un 40% lo que antes cobrábamos. ¿Por qué? Porque ahora todo, hasta el aceite, es marca Mitsubishi. Ya no tenemos una marca que nos provee. Todo es marca Mitsubishi. Y todo lo que va dentro del vehículo es Mitsubishi. Todo. Aceites. Bueno, el agua no, ¿no? Sí, y yo creo que esto le da un respaldo a esta garantía de 7 años, ¿no? Que tú vas a tener la seguridad que no le van a estar echando, poniendo piezas patito. Así es. ¿Y cuál es el sistema, Pedro? A ver, si yo quiero comprar un Mitsubishi antes de que se acabe el año, tengo que ir a sus instalaciones. ¿Dónde se encuentran? Nosotros estamos sobre el Boulevard Navarrete, número 177, casi esquina con Olivares. Estamos a cinco cuadras de la universidad. Estamos en un punto muy estratégico. Estamos en una parte céntrica, muy bien ubicada. Y para nosotros, pues bueno, uno de los asesores soy yo. Es como lo dije la vez pasada, soy el único pelón que está en ventas, ¿no? A mucha honra, ¿eh? Así no batallo para las peinadas en la mañana. Cuando vienen con nosotros, tenemos una variedad en las funciones de crédito. No estamos específicamente casados con una financiera. Tenemos una financiera propia. Es marca Mitsubishi también. Entonces, tenemos unas promociones muy atractivas por medio de la marca. Nosotros tenemos plazos hasta de 72 meses. Los requisitos son muy sencillos. Son cosas que debemos tener a la mano o son fáciles de conseguir, como es la credencial de lector, comprobante de domicilio y estados de cuenta del banco de los últimos tres meses, que es lo más práctico ahora. Pueden ser los comprobantes de ingresos como los recibos, pero siempre pedimos los estados de cuenta, que es una forma más práctica y que más fácil lo podemos tener. Entonces, cada vez es más fácil hacerse un vehículo y qué mejor que sea Mitsubishi con toda la garantía que ofrece la marca. ¿Algo más que te gustaría agregar? Sí, la respuesta de nosotros. Nosotros cuando vendemos un vehículo tenemos una respuesta en menos de 24 horas en cuanto se trata de crédito. Y la entrega no pasa de 48 horas. ¡Uh! Fíjense qué grandes facilidades, porque muchas veces la gente se ilusiona cuando se va a comprar un carro y luego dicen que no ha llegado la unidad y la ilusión va cayendo. Bueno, cuando pides un vehículo muy especial, ya cuando nos pides un color muy específico o algo por el estilo, Bueno, ahí sí, porque tendríamos que conseguirlo si no lo tenemos. Siempre tenemos los colores básicos o los colores que todo el mundo prefiere. Nuestros colores de nuestros vehículos son prácticamente brillantes. O sea, son la calidad de la pintura de nuestras carrocerías. Son prácticamente para toda la vida. Excelente. Pues ahí lo tienen. Hay que ir a Mitsubishi, hay que tener un automóvil nuevo antes de que se acabe el año. Ahí los va a atender Pedro Fernández Armentia, como dijo hace un momento. Es el único pelón que está en la agencia. La agencia se ubica en Boulevard Navarrete. ¿Y qué? Casi esquina con Olivares. Casi esquina con Olivares. Vayan, háganse de un carro y cierren el año, pues ya manejando un último modelo. Otra cosa. No soy el artista. Soy el original. El original. Yo sí me llamo así, ¿eh? Tú sí te llamas así. El otro es, este... Pues es un nombre compuesto, ¿no? Pero también lo admiro, no se preocupes. Excelente. Te voy a hacer mi teléfono. Mi celular es el 6621-338741. Estoy ahí prácticamente todos los días. Estos días vamos a trabajar normal. El WhatsApp no se apaga. Digo, si se les ofrece el 25, pues si estoy despierto, con mucho gusto los voy a atender. Alguien que quiera sorprender con un carro, el regalo navideño. El único día que no vamos a trabajar, bueno, son el 25 y el día primero. Pero de ahí, todos los días vamos a trabajar. Y la promoción sigue. Y, pues, los modelos nuevos van a venir en enero o en febrero, según sea el caso. Y ahorita, lo que respecta a los pick-ups, se nos están agotando. Nos quedan muy pocos. El modelo que mencionabas hace un momento. Sí, nos quedan muy pocos. Son muy solicitados. Y nos quedan muy pocos. En lo que refiere a los Mirage, que son los más económicos, también nos quedan pocos. De hecho, ahí tenemos poca preferencia en colores. Y en los vehículos gama, como son la Outlander, la Montero. La Montero Sport, que es una chula de carro. Ahí también tenemos pocos vehículos, aunque es menos el movimiento que un pick-up. Y la Eclipse Cross, que es nuestro vehículo ahorita nuevo, está teniendo mucha aceptación por la gente. Porque ya lo están probando. Entonces, ya se están dando cuenta de ese vehículo que tiene unas bondades enormes. Y, pues, de todos modos, van a venir nuevos modelos para el año que entra. Ahora, se esperan más vehículos de otra marca. Y lo que son los vehículos eléctricos, ¿no? Ahorita tenemos la Outlander eléctrica, que es la única PHEV, o sea, que es enchufable, eléctrica e híbrida. ¡Wow! Es un vehículo que en Europa es el más vendido. Y en Asia. Y el Eclipse Cross... Y está aquí en Hermosillo. Ya la tenemos aquí en Hermosillo. ¿Gusi, gusta repetir tu número telefónico, tu WhatsApp? Mi nombre, mi nombre, Pedro Fernández, el original. No se les va a olvidar. Espero que no. Mi celular es el 6621-338741. Mi WhatsApp, pues, es con el mismo número. Mi correo es la letra P de Pedro, Fernández, arroba mitzuhmo.com.mx. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Cierren bien el año estrenando un Mitsubishi.